¿Cómo así? ¡Oh, balón para nosotros! ¡Oh, balón para nosotros! ¡Venan! ¿Cómo así? ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Gánalo! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento. 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 Un Ich. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Lejos Alan, lejos Tírala en medio que rebote ¿Quién está ahí? ¿Nadie? ¡Shoot it! ¿Qué busquina? Ahí sí que le pegan la portería Ahí le tienen que pagar a la portería Don't back up, defensa Dos contra uno No, no más No, la diferencia Por eso, por eso, de mucho Era solo Alan contra dos Losicos Como busquino El trabajo Estén Son 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 ¡Gracias!